Nueva tendencia en Instagram, ya lo adelantamos, volvimos, volvimos aquí. ¡Danos todos! Todos tenemos Instagram. No, yo no, me voy a abrir uno. Si hay una nueva tendencia, ¿les gustaría participar? Seguramente, ¿verdad? Eh, no sé, no sé si estoy invitada a este club. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. No lo estoy, pero sí. Chiqui Exploit, ¿de qué se trata el Chiqui Exploit? La verdad no es tan nuevo, lo que pasa es que se ha popularizado en todo el mundo y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver algunas fotos bajo la tendencia Chiqui Exploit. Es mostrar la cola. ¿Entraste al aire? Mostrar la cola en lugares públicos. Pero, pero, eh, no. Bueno. Chicos, chicas, lo que fuere. ¿Te acordás de Jackass? ¿Se acuerdan? Es de hace unos años atrás estos chicos que hacían cosas estúpidas. Bueno, básicamente es asqueroso. Tiene una función, tiene una función. ¿Cuál es la función? No es porque sí. ¿De qué se trata? Mucha gente se queja de la censura en las redes sociales. Entonces dice, ¿cómo puede ser que no se censure la violencia y sí se censure el cuerpo humano? Entonces, con esta... Bueno, si yo mostrara lo mío, ahí sería violento. ¿Cuántas fotos podríamos ocupar? No sé, no hemos visto. Lo cierto es que la gente dice, vamos a hacer un hashtag que demuestre que el cuerpo humano es simplemente el cuerpo humano. Que no necesariamente tiene que tener una carga.